Estará por aquí presentándose ya a Cor de Norteño, es el que está a cargo de el baile en esa noche. Ándale pues, vamos a leer el zapato 6, arriba de contrabanditos, mientras ando, por ejemplo, que siga divirtiéndose, hacemos la invitación para toda la gente de la pista, esto dice... Prueba para todos los buques, el arroz de la manada, el gran es esta noche. Prueba para Luis y Jaime Díaz de Arruinos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!